3º Concurso de Gastronomía Mapuche Fusión 16 de noviembre en Liceo Profesional People Help People Participa en 3 categorías Aficionados, Estudiantes y Profesionales Cupos Limitados Inscripciones en Oficina Ondel, Municipalidad de Panguipulli Alfonos 63 231 04 49 Todos cordialmente invitados Desde las 9 horas encontrarás Seminarios, Talleres de Gastronomía Mapuche Degustaciones, Cocina Empresa Muestra de Artesanía Mapuche en Telar y Madera Organizan e invitan Oficina Ondel, Municipalidad de Panguipulli Y Liceo Técnico Profesional People Help People de Panguipulli 3º Concurso de Gastronomía Mapuche Fusión 16 de noviembre en Panguipulli